Precisiones es una realización de El Tablero Producciones. Qué vida buena, qué vida buena, qué vida buena. Cuando la percepción y la realidad no concuerden, cuando la información es crucial para tomar decisiones, hacen falta Precisiones. El programa de Fernando Alonso. La procesión va por dentro, adentro. Muy buenas tardes, 15.05 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Arrancamos con precisiones este programa que hacemos todos los martes de 15 a 16. Mi nombre es Fernando Alonso, me acompaña Marcelo Batis. Buenas tardes, Marcelo. ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Estamos en Ecomedios AM1220 en una tarde del martes, donde en la ciudad de Buenos Aires está empezando, por lo menos, a garuar. No se ve una lluvia intensa, pero los pronósticos anticipan que el clima malo va a acompañarnos prácticamente toda la semana. 15.05 minutos. Está Pilar Wolfert, como siempre, en la producción periodística. Está Javier Martínez en la operación técnica. Y damos entonces arranque a esta nueva edición de Precisiones. En una semana donde, ya falta poco, mañana a la medianoche, cierra la posibilidad de inscribir las alianzas electorales. Y después va a quedar una semana más de tiempo para anotar a los candidatos que surjan de esas alianzas. Si bien parece que no hay sorpresas, que las dos fórmulas que van a competir están lideradas por Alberto Fernández como opositor y por Mauricio Macri como aspirante a la reelección. Y la tercera en discordia es la liderada por Roberto Lavagna. Falta mucho todavía para poder armar el escenario electoral. Falta saber qué va a hacer Sergio Massa. Tiene 24 horas y un poquitito más, casi 30 horas, para decidir si se va a integrar al Frente Peronista de los Fernández, Alberto Fernández, Cristina Fernández. O si da un apoyo desde afuera y expresa su adhesión a la fórmula pero no integra al Frente Electoral. Falta decidir qué va a ser el radicalismo que su gran mayoría, o por lo menos el formal, el oficial, se queda dentro de la alianza Cambiemos y aspira a poner el candidato vicepresidente de Macri. Pero hay un sector muy grande de radicalismo, de capital y de provincia, que ya anticipó que va a ir con Roberto Lavagna. Falta saber quién va a ser el Frente que acompaña o que sostenga la candidatura de Lavagna. Además de partidos provinciales que le van a prestar el sello para poder tener candidatura nacional. Está el socialismo de Santa Fe y está, como decíamos recién, parte del radicalismo. Nos quedan todavía 30 horas para saber cómo va a ser la estructura de alianzas que van a competir en octubre. Y una semana más para saber quiénes van a ser las fórmulas de esa alianza. Si bien se sabe quién es la fórmula principal, la de Alberto Fernández y Cristina Fernández, se sabe que el presidente va a ir por la elección y que Lavagna es el tercero en discordia, pero siempre puede surgir alguna nueva sorpresa. Por ejemplo, Urtubey y esta alternativa federal tan devaluada desde que decidió jugar abiertamente a favor del gobierno de Mauricio Macri. ¿Qué va a hacer? ¿Urtubey va a ser el compañero de fórmula peronista de Macri? ¿Esquiareti, el gobernador del cordobés, va a blanquear su adhesión al gobierno de Macri y dejar de pensar en un peronismo provincial? Hay todavía algunas incógnitas que faltan de velar. Entre las incógnitas de la semana, también está el índice de precios al consumidor correspondiente a mayo, que se va a conocer, si no me equivoco, Marcelo, este jueves. El jueves 13, sí. El jueves 13, lindo día para dar a conocer el índice de inflación. Sí, menos para que no fue viernes o martes, no, ya sería. Hay algunos anticipos como el que elaboró la Universidad Metropolitana de los Trabajadores, que estimó en 3.1% la inflación de mayo, con una particularidad que es la que se viene dando a lo largo de todo este proceso económico, pero que aún así no deja de llamar la atención. Hay, entre la inflación que corresponde al 10% más pobre y la inflación que corresponde al 10% más rico, más de, o casi 10 puntos de diferencia en perjuicio de los más pobres. Esto es, en los últimos 12 meses la inflación anual rondó el 57%. Para el 10% más rico fue de 54%, para el 10% más pobre fue de casi 64%. Y esto es así porque en los sectores más pobres pesa mucho más el costo de la canasta de alimentos y de otros consumos como el transporte o como los servicios públicos que tuvieron alzas muy significativas y muy por encima del promedio de la economía. En cambio, en el sector más rico, con capacidad de ahorro, no solo se da que esos consumos tienen menor incidencia, sino que además, y esto no lo mira el INDEC, pero es un claro efecto de esta política económica, en esos sectores con capacidad de ahorro, un beneficio especial, un beneficio extra, que fue poder sacar provecho de esta política monetaria que paga tasas de interés del 70%. Hace 8 o casi 10 meses que estamos con esta política monetaria de tasa recontra alta, por lo tanto, quien apostó desde el primer momento tiene una ganancia extraordinaria en este periodo. No solo los aumentos de precio están por debajo de la media de la economía, sino que además tienen la posibilidad de obtener una renta financiera extraordinaria producto de la política oficial, de la política monetaria que lleva adelante el gobierno, que tiene un único objetivo, dominar la inflación, y que por ahora no logró, pero hacerle mella de ninguna manera. Al punto que uno ve los resultados de la política monetaria y ve que la inflación solo encuentra un límite a partir de la caída brutal del consumo, de esta recesión que se ha generado en la economía argentina y que hace que prácticamente no haya ventas, o que las ventas estén cayendo en forma muy sostenida durante estos últimos meses. La recesión, que por supuesto es producto de, entre otras medidas, de la tasa recontra alta, está recién ahora empezando a tener algún impacto sobre el proceso inflacionario que hay en la Argentina. Pero, como suele comentarse, cuando en la paz de los cementerios a nadie le interesa y eso es la que parece ser la que nos está llevando a esta política monetaria, a un control de la inflación basado exclusivamente en la recesión. Con lo cual uno teme que apenas haya un poquitito de nivel de actividad, ¡pum!, venga otra vez una escalada de los precios. Decíamos que es una semana interesante por el cierre de las alianzas electorales, es una semana interesante para ver cómo se movió la inflación en mayo, tenemos una primera estimación de 3.1% que hizo la UMED, pero es también una semana interesante porque se van a conocer las licitaciones de deuda que hace el Ministerio de Economía y que, por primera vez, tienen vencimientos posteriores al cambio de gobierno. Por lo tanto, quienes tengan muchas dudas van a pedir mayor tasa de interés, quienes quieran apostar o jugar o mantenerse en esta rueda de endeudamiento que lleva adelante el gobierno, tienen ahora una gran oportunidad con estas tres o cuatro licitaciones de deuda en pesos y en dólares a distintos plazos y distintas tasas que puso en marcha el Ministerio de Economía. Sobre la base de estos tres interesantes datos se desarrolla esta semana y sobre la base de estos tres interesantes datos iremos avanzando en el programa. Precisiones. Precisiones. El programa para estar informado presenta a sus anunciantes. En Acción Energy ponemos lo mejor en todo lo que hacemos. Por eso expandimos nuestra refinería para seguir creciendo. En Campana estamos invirtiendo en el mayor proyecto de refinación en Argentina de los últimos 30 años con el objetivo de producir más y mejores combustibles. Acción Energy. Nuestro compromiso es poner lo mejor siempre. Puedes tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione. Como Banco Credit Cop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credit Cop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credit Cop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocreditcop.coop. En verano tu consumo eléctrico suele aumentar. Si tienes que comprar un nuevo electrodoméstico, elegí el que tenga etiqueta de eficiencia energética clase A. Ahorrar está en tus manos con el simulador de consumo Edenor. Ingresa ahora desde todos tus dispositivos a simulador.edenor.com IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en Real Estate. 3, 2, 1, play. Llegó Movistar Play. Ahora los que somos Movistar, tenemos series y películas gratis para ver donde sea. Si tenés internet Movistar o plan móvil, solo tenés que descargar Movistar Play. Es gratis. Dale play a disfrutar. Movistar. Elegí todo. Válido del 1 del 3 al 31 del 8 del 2019. Más info en movistar.com.ar barra Movistar Play. Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800 444 4000. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. 15 y 17 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Estamos en Precisiones. Este programa que hacemos los martes de 15 a 16 por Ecomedios AM1220. Una radio que se puede seguir en Facebook, en Twitter o en YouTube en barra Ecomedios AM1220. Y un programa que también se puede seguir en Twitter en arroba precisiones FM. Recordemos que tenemos una semana anticipada de lluvias para hoy, para el miércoles, para el jueves, para el viernes, para el sábado. Toda la semana prevista lluvia. Pronóstico de 80 y 90% para mañana y pasado y de 80% probabilidad de lluvias para el sábado. El viernes por ahí zafamos un poquito. Mínimas de 16 y máxima de 20 para el miércoles y el jueves. Y después disminuyendo para el viernes y sábado. Así que estamos en precisiones, como estábamos comentando. Me distraje, Marcelo. Me estabas comentando que bajó la tasa de las LELIC, pero... Sí, viene bajando a razón de más o menos 30, 35 centésimas por día. Ya la tabla baja consecutiva. Bueno, todo lo que voy a comentar pasó en cuatro meses. Bueno, en todo caso lo comento después, pero... Sí, porque tenemos en línea... Lo tenemos en línea a Víctor Tonelli, un consultor especializado en temas de ganado y de carnes. Tonelli, buen día. Fernando Alonso, del programa Precisiones, lo saluda. ¿Qué tal? Buen día. O buenas tardes. O buenas tardes, sí, sí, sí. Buen día en los términos, por ejemplo, italianos, ¿no? Muy bien, eso es muy bien. Mientras uno no está... El buen día suena mejor incluso. Sí. Más completo. En estos últimos días, o el jueves se va a conocer la inflación oficial. Ayer se conoció un anticipo de la UMED que dio 3.1. Hoy se conoció un informe de una consultora privada que hablaba de alguna caída de precios en algunos alimentos registrados a lo largo de esta primera semana de junio, producto de lo que considera una recesión. Y el ganado que parecía, o la carne que parecía que estaba en una senda de alza sostenida, en estas últimas semanas da señales contradictorias. En algunos lados incluso se vio algunos precios en baja. Lo queríamos preguntar a ver qué es lo que está pasando y cómo está observando. No, en realidad lo que pasa es que cuando uno mira puntualmente una semana, dos o tres, o por ahí analiza lo que pasó en enero y febrero de este año, que tuvo una repuntada fuerte el precio de la carne, a veces no presta atención de que estuvo a lo mejor seis meses congelada, digamos. Y la carne lo que tiene es que por momentos amesete y por momentos acelera y vuelve a amesetar. Y en el momento que acelera, claro, uno toma la base de la semana anterior y le parece que la suba fue muy fuerte. Pero cuando uno lo va llevando en el tiempo para ponerlo en grandes números y pasarla compleja, yo diría, si uno mira, por ejemplo, el último año o año y medio, la carne ha ido acompañando la inflación, incluso ha estado ligeramente por debajo. Ahora, puntualmente, en febrero y algo, el primero día de marzo, había pegado una suba o una recuperación importante y la gente se asustó y otra vez entró a amesetar. Este es más o menos, la carne tiene esos comportamientos que tienen que ver con las ofertas estacionales que por momentos se van dando y la verdad es que el año 2018 fue un año muy complejo para la ganadería, hubo una sequía al inicio, hubo inundación en muchas partes en el medio, hubo una suba importante al maíz con la devaluación. Todo eso afectó en un momento dado la oferta que hizo, digamos así, que se cayera esa oferta y generara esos precios que asustaron al inicio del año, sobre todo en febrero y marzo. Pero ahora está mesetada y la verdad es que no habría motivos que estén dándonos señales de que vaya a subir de manera así. Sí, ¿me escucha, Tonelí? Sí, perfecto. Le decía, en algún momento, históricamente los productores y especialmente los frigoríficos, decían que si se exportaba iba a haber más carne barata dentro del país por la diferencia de cortes entre lo que sale y lo que se vende en el mercado interno. Tenemos una exportación que creo, si no me equivoco, llegó a niveles récord hace poco. ¿Y eso nos está influyendo? Hola. Yo lo escucho bien, ¿eh? Yo lo escuchaba con cortes, ahora sí. Ah, lo escucho muy bien. No, le decía, no es récord, hemos tenido años de mucho más de nivel de exportación. Si uno lo compara con los últimos tres años, hemos triplicado lo que fue una exportación muy baja, allá por el año 2014-2015, pero lo que usted dice es correcto, y lo que dicen también los frigoríficos es correcto, solo que todavía no se está dando una señal clara al productor, como para que hagan ovillos más pesados, que son los que generan mayor cantidad de carne, como para que la exportación, de alguna manera, pueda enviar cortes más baratos al mercado interno. Pero este es el proceso que probablemente veremos a lo largo del 2019. Incluso yo he leído algún informe que hablaba de que estaba cayendo el peso de la hacienda que iba a faena. No, no está cayendo, está bastante estabilizado en niveles bajos. No cae más, pero la verdad que está en un piso. Debería subir y no termina de subir. Y parte de esta no terminar de subir, tiene que ver con lo que le mencioné de un año muy difícil 2018, y un 2019 que presenta, digamos, la mayor dificultad, como toda la actividad económica, tiene que ver con las altas tasas de interés, que son inviables para cualquier proceso productivo, mucho más el de la ganadería, que es un proceso largo, digamos, de que uno entora una vaca, o como se dice en el campo, o pone una vaca con el toro para que tenga cría, no pasan menos de tres años y medio hasta que uno coseche o salga a la venta del ternero. En esos procesos, los costos financieros, con tasas como las actuales, la verdad que son inviables. Entonces, lo que hace el productor es acortar el ciclo enviando faena a animales más livianos. Tiene que ver, yo diría, eso, probablemente la mayor limitación a ser animales pesados, que es lo que requiere la exportación, y que sería muy bueno para el país, tener, digamos, cada animal de faena que pese 15 o 20 kilos más, por lo menos. Toneri y Marcelo Batilo, saludos. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. Se hablaba también que los últimos años, no sé, los últimos 10, 15 años, cayó bastante el stock ganadero. ¿En qué aspecto esto, obviamente, algún impacto en los precios internos debe tener? ¿Y cómo se recupera ese stock? No, no, pero no es así, digamos, cayó 10 millones de cabezas, que era una enormidad, el 18% del stock entre los años 2007 y 2010. Pero desde el 2010 hasta ahora ha recuperado el 70% de esa caída. Ya llevamos ya, no llega el 70%, llevamos, teníamos 58%, ahora tenemos 54 millones y medio, pero habíamos caído 48%. Es decir, ha habido una recuperación muy fuerte, ahora ya, digamos, en el último año ha quedado, ahí en los 54 y pico, es el promedio histórico argentino. Así que no habría razones para que con el stock actual estemos esperando subas muy significativas de precios. ¿Usted recomendaría hoy a un productor ganadero apostar? ¿Qué le recomendaría? Bueno, mire, honestamente le recomendaría que le ponga más kilos a la faena, definitivamente, porque va a encontrar algo que usted mencionó, que es este animal, que la exportación se lo va a pagar muy bien y va a generar más kilos totales, también con destino al mercado interno. Definitivamente, esto lo venimos hablando hace un tiempo, el productor no terminaba de ver a la exportación como una alternativa de destino final, hoy la empieza a ver, y la verdad es que la demanda de China y el resto del mundo no deja de crecer, por lo tanto, mi recomendación muy clara sería, empiece a pensar en hacer animales con 30, 40, 50 kilos más de peso vivo a la faena, y va a tener un animal que va a tener destino de exportación y de consumo, va a tener dos demandantes por su mismo producto y seguramente un precio muy alto. Pero como decía recién, la tasa de interés a veces atenta contra... Y bueno, esa es la limitante. Claramente, yo creo que en general en la economía, por eso como yo no soy economista, me permito a veces mirarlo con cierta, digamos así, crítica, y que no puedo decir qué haría yo si estuviera en el cargo de ellos, pero siento que hoy la principal limitante de la economía y la que la mantiene congelada, lamentablemente, es una tasa absolutamente viable. Estorneri, en los tiempos de las vacas gordas, podríamos decir hace 70, 80 años o más, había más o menos una relación de 4 o 5 vacas por habitante, por ser humano. Ah, eso sí. Bueno, ahora estaremos en 1, 1, 1, 2 como mucho. No digo volver a esos niveles, pero ¿se podría decir que se podría aumentar esa relación? Se podría aumentar, pero lo que pasa es que en aquella época prácticamente casi no se hacía agricultura en términos relativos. Pero hoy tenemos 150, casi 150 millones de toneladas de granos, que en aquella época cuando se hablaba de 50 millones de toneladas era un montón. Claramente, gracias a la tecnología que se ha desarrollado y la labranza, digamos así, conservacionista y todos los insumos, buena parte de lo que eran campos ganaderos se han transformado en campos agrícolas o integrados a ganadería agricultura. Entonces, hoy pensar en un stock que se aproxime a lo que tuvimos en el pasado parece bastante difícil. Lo cual, si usted me dice, mire, Tonelio, hoy hay 54, podríamos tener 60 millones, le diría, sí, seguramente, con toda seguridad, y ahí de nuevo tienen que dar las condiciones para que el productor pueda invertir. Vuelvo a insistir, en una actividad tan larga la herramienta financiera es el insumo más importante. Tonelio, le deseamos mucho este contacto con precisiones. No, a ustedes, gracias por llamar. Fue un gusto. Fue Víctor Tonelio, uno de los consultores en ganados y carnes, miembro de la mesa de carne, comentando ahí lo que es la actividad que estaba repasando los datos, creció el 75% de la exportación a China, 4 de cada 5 kilos de carne que se producen van a China, o mejor dicho, 3 de cada 4, 75%, 3 de cada 4 kilos que se producen van a China, que se exportan van a China, pero todavía falta desarrollar la producción del país, y en eso, como lo mencionó recién Tonelio, con esta tasa de interés, ninguna actividad productiva es rentable, y mucho menos aquellas que demandan un alto capital y un periodo o un plazo de maduración muy largo, entre 3 y 4 años. Pero, bueno, esa es la economía en la que se desarrolla hoy la Argentina. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos, estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Twitter arroba Ecomedios 1220 La actualidad económica La realidad política Precisiones 15, 30 minutos en la Ciudad de Buenos Aires. Recién se conoció el anuncio de Sergio Massa de que a las 16 horas va a dar una, o va a venir una conferencia de prensa, así que... Está escuchando el programa y cuando termina de escuchar... Ahí tendremos más claro una de las incógnitas que tiene esta semana. Mientras tanto, mientras tanto vamos a la columna de Marcelo Batis, que es presentada por... IRSA Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA Líderes en Real Estate Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800 444 4000 Lotería de la Provincia de Buenos Aires Buenos Aires Provincia Entre todos, podemos más. Y no es por decir, pero... Bueno, aprovechando que hoy se cumplen, para quien no lo sabe, hoy se cumplen 439 años de la fundación de esta ciudad de... de la Santísima Trinidad y Puerto de Santa María de los Buenos Aires, tal como fue fundada por Juan de Garay. Bueno, entre tantas cosas que los porteños y el resto de los argentinos nos echamos en cara acerca de quién es el más favorecido, quién vive a costa del otro, quién subsidia a quién, quién mantiene a quién. Bueno, en fin, la lista es interminable, ¿no? Entre pase de factura, entre porteños y provincianos, pero en varios casos es ya bastante subjetiva y discutible. Pero hay un aspecto que nadie puede discutir, que no es opinable, es información lisa y llana. Y esto es que los que vivimos en esta baldosita de 200 kilómetros cuadrados, llamada Ciudad Autónoma de Buenos Aires, somos los únicos en toda la República Argentina que tributamos solamente a dos jurisdicciones. Esto es a la ciudad y a la nación. Nada más, en el resto del país, algunos vivirán mejor, otros peor, pero lo que une a todos es que deben tributar a tres jurisdicciones, o sea, a la nación, a las provincias y al municipio. A la nación y a la provincia les pagan los impuestos y a los municipios tasas y contribuciones. No hay una diferencia entre impuestos y tasas y contribuciones, al menos teórica, entre una cosa y la otra. Porque a diferencia de los impuestos, las tasas y contribuciones tienen que tener una contraprestación determinada. En otras palabras, conceptos como valor agregado, ganancias, de los impuestos son abstractos, el gobierno nacional del turno puede utilizar su recaudación para diferentes usos, pero lo recaudado, por ejemplo, en higiene y seguridad, por un municipio, tiene que emplearse para obras y servicios que tengan que ver precisamente con higiene y seguridad. O a muchos de los que nos están escuchando deben estar riéndose, pero reiteramos, es una decisión teórica. Ahora bien, en un sistema republicano se supone que el derecho de recaudar que tienen la nación, las provincias y los municipios, viene implícito con el deber de informar en qué se gastan y cómo se gastan esos recursos. Se supone. Y la realidad nos indica que suponemos mal, muy mal, la verdad. Porque desde 2005 rige en la Argentina la llamada Ley de Responsabilidad Fiscal, por la que la nación y las provincias, entre otras cosas, tienen la obligación de difundir a la población en tiempo y forma la información presupuestaria y fiscal. La provincia de Buenos Aires, como otras provincias, adhirieron a esta ley y con lo cual los municipios también tienen la obligación de dar esta información. Deben publicar en sus respectivas páginas web el correspondiente presupuesto y periódicamente los gastos e ingresos con no más de 30 días de demora. Esto es algo que el Estado Nacional realiza. Hace muchos años puede haber algún rezago de algunos días o algunas semanas, pero es mucho más que números para que los periodistas y los consultores y los economistas tengamos material para trabajar. Muchos piensan que es eso, pero no. En realidad esa información es una nunca bien ponderada publicidad de los actos de gobierno. En definitiva es una forma para que la ciudadanía pueda saber en qué se gasta lo que paga. Le dice al municipio, al intendente, está bien, vos tenés el derecho del cargador en esta tasa, esta contribución, ahora yo tengo el derecho de saber en qué lo gastás. Y en el municipio, donde en la mayoría de los casos el trato es mucho más directo que acá en la provincia o en la nacional, el control tiene que ser mucho más directo, casi casi como lo de un consorcio y un administrador de consorcio, ¿no? Bueno, lamentamos decepcionar a la respetable audiencia de precisiones, pero eso no pasa. Y al respecto de la Asociación Argentina de Presupuestos y Administración Financiera Pública, esto es la ASAP, se tomó el trabajo de revisar el grado de cumplimiento en cada uno de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires a través de su delegación de la provincia de Buenos Aires que tiene la ASAP. Está dirigida por alguien que conoce en forma directa la situación de los municipios bonaerenses porque los vio en carne propia, fue ministro de Economía de la provincia y después ministro de Economía de la Nación. Me refiero a Jorge R. Mernico, no recuerdan, bueno, es el director de la ASAP en la provincia de Buenos Aires. Hice una investigación en los primeros días de mayo y llegó a la conclusión que, escuchen bien esto, de los 135 municipios que hay en la provincia, solamente dos, sí, dos, dos de 135, el 1,5%, dos son los únicos que cumplen en tiempo y forma con la difusión de la información completa del presupuesto y la información fiscal. En uno es un intendente que es de Cambiemos, es el sector A y de Bahía Blanca y en el otro de Unidad Ciudadana, Gabriel Catopodi, perdón, de San Martín. O sea, en esto no hay distinción partidaria. Solamente dos cumplen con todos los requisitos, uno de Cambiemos, uno de Unidad Ciudadana. Los otros 133 tienen diferente grado de incumplimiento. Algunos cumplen más o menos, hay 20 que tienen un cumplimiento medio, hay 66 con un cumplimiento bajo, regular, y atención con esto, hay 47, 47 municipios que no cumplen con nada, no dan ningún tipo de información, ni siquiera parcial, ni con demora, directamente no dan ninguna información. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que en la provincia de Buenos Aires hay uno de cada tres intendentes que no le informan a sus habitantes, o sea, en definitiva, a sus contribuyentes, a sus vecinos, no les informan, decíamos, cómo y en qué gastan lo que pagan todos los días en tasas y contribuciones. Y para completar el informe en nuestra sección en cómo ganar amigos, vamos a informar cuáles son esos 47 municipios que no cumplen con la obligación de informar a sus contribuyentes, a sus vecinos, a sus votantes en qué gastan lo que pagan todos los días. Justamente como para que los vecinos de esos lugares sepan a quién reclamar, ahora que se hablan tanto que las soluciones tienen un sentido provincial y no nacional, bueno, las municipales también, supongo, ¿no? Y en esto repetimos, no hay distinciones partidarias, hay de todos los partidos. De los 47 municipios en 21 municipios en Intendentes de Cambiemos. Son los de General Arenales, Maipú, Pelegrini, San Pedro, La Plata, 3 de Febrero, Rojas, Bransen, Campana, Chacabuco, Coronel Rosales, Florentino Ameguino, General La Madrid, General Lavalle, General Diamonte, Lezama, Magdalena, Pinamar, Puam, San Vicente y Tórkins. Hay 23 municipios que son de Unidad Ciudadana o de Frente para la Victoria, como se llama ahora Frente Patriótico. Son los de Villa Gesell, los de San Nicolás, Ensenada, Esteban Echeverría, Cañuelas, Capitán Sarmiento, Castelli, Escobar, General Paz, General Pinto, Guaminí, Urlingam, el Partido de la Costa, La Prida, Leandro Alem, Lomas de Zamora, Mercedes, Merlo, Pila, Punta Indio, Roque Pérez, Salto y Tordillo. Y por último, hay tres del masismo, Frente Renovador. Hay tres, no es que sean muy cumplidores, obviamente tienen mucho menos municipios los del Frente Renovador, del masismo, lo que queda de ellos respecto de Cambiemos y de Unidad Ciudadana. Bueno, estos tres son San Fernando, General Laceras y General Alvarado. En fin, no es por decir, pero cuando veamos como vimos recientemente que los intendentes dejan a un lado sus diferencias partidarias para reclamar conjuntamente su derecho a cobrar tasas y contribuciones como vimos hace poco ante el reclamo de una petrolera, hagámosle saber a esos intendentes que esos derechos vienen en el mismo paquete con la obligación de rendir cuentas. Fue la columna de Marcelo Batis presentada por IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en Real Estate. Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800 444 4000 Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. 1539 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Estamos ahora ansiosos por escuchar qué es lo que tiene Sergio Massa para anunciar dentro de poco, dentro de unos 20 minutos, claramente... Habrá tomado el café ya con Alberto Fernández. Habrá tomado el café que lo invitó Alberto en vivo por la pantalla de C5N, ¿no? Fue un... Café con masa. Muchas veces se habla de negociar por los medios. Bueno, eso fue claramente una negociación por los medios. le mandaron en plena... audio, estaba en plena... en directo, en directo, claro. Los cruzaron a Alberto Fernández y a Sergio Massa y acordaron ese café del cual tendrá que surgir o del cual habrá surgido el anuncio que tiene para hacer hoy. Y... Estábamos comentando Marcelo que hubo un pequeño retroceso de la tasa de interés. Sí, claro. Mientras también se dio una estabilidad o hasta cayó unos centavos también el dólar, ¿no? Esta situación que a veces... Bajó 20 centavos en la cotización del Banco de Nación y bajó un poco también en algo así menos del medio por ciento, 0,4 por ahí. Pero como decía Toneli que depende con qué lo comparece, el precio de la carne subió, bajó, bueno, con el tema de la tasa de las leyes pasa algo parecido. Está bajando en los últimos días a razón de algo así como 30, 35 centésimas por día. Y si la comparás, por ejemplo, con el máximo histórico que fue el 2 de mayo, bajó más de 5 puntos. Ahora, si lo comparás con el mínimo que fue el 14 de febrero, aumentó 25 puntos. O sea, depende con qué rango tomés, qué rango tomés, la tasa puede haber subido o puede haber bajado. Obviamente están niveles altísimos, 68,889 en el día de hoy el promedio. bajó del piso de los 70, menos mal, pero igualmente están niveles altísimos. Para mí, hablar de 70, 68, 71, 73... Es el nominal, obviamente, no es el real. Sí, es que me parece tan poco significativo cuando vos tenés una tasa de interés que destruye, que rompe, que ahoga la actividad financiera, un punto más, un punto menos, seguramente, para quienes están haciendo negocio, es significativo. Pero para el conjunto de la economía no te cambió nada. Del 73, del récord, al 68, que está hoy, no facilita ninguna actividad económica. Todo lo contrario. Te diría... Aparte, digamos, cuando uno habla de temas económicos, por lo general hay opiniones diversas, pero en esto es unánime. No vas a encontrar empresario, economista, nada, verdulero, no sé, lo que sea que te diga no, la tasa de interés está buena. Todo el mundo te dice la tasa de interés está altísima, está del propio gobierno. Hoy habló Dietrich en la Cámara de Comercio y dijo las tasas de interés son altísimas. La propia gente, un propio ministro del transporte del gobierno de Andrés. Vamos a preguntárselo a Nicolás Trota, el director de la Universidad Metropolitana de los Trabajadores. Nicolás, buenas tardes, Fernando Alonso, programa Precision, te saluda. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. ¿Estás contento con que bajó la tasa del Banco Central? Yo creo que estamos frente a un gobierno que no tiene una clara noción de cómo enfrentar la situación grave, económica y social que estamos transitando, que ninguna medida por sí misma tiene la capacidad de revertir esta situación de caída de capacidad de compra del salario, de inflación a 70, caída de consumo. Estamos en una situación muy compleja para todos. Hoy estábamos repasando los números que difundió la UMED y que marcaban una inflación de 3.1% para mayo y unos casi 10 puntos de diferencia entre la inflación del 10% más pobre y del 10% más rico. Bueno, que ha sido una constante en la gestión de Mauricio Macri el impacto asimétrico de la inflación golpeando mucho más a los sectores de menores ingresos, principalmente por la variación de las tarifas de los servicios públicos domiciliarios y también por la variación de los alimentos que ha estado por encima de la inflación promedio. Y tenemos una inflación solo en los 5 primeros meses del año que llega casi al 20%, 19,8% y nuevamente récord de inflación interanual 57,4% la más alta desde 1991. Aquellos que venían a resolver el problema de la inflación fácilmente nos han dado esta inflación más alta desde la convertibilidad. Hay en marcha un plan burbuja electoral que incluye obviamente bueno, primero arrancó con los precios esenciales pero que después está con la ahora 12 en cuotas sin intereses con este insólito subsidio a la venta de autos cero kilómetros también importado porque ya era insólito el subsidio a la venta de autos cero kilómetros desde ayer también alcanza a los autos importados estamos subsidiando a los productores brasileños básicamente los créditos de ANSES para fomentar el consumo de planes sociales y de las jubilaciones hay en marcha todo este plan burbuja ¿lo ves capaz de mover el amperímetro en estos meses que restan hasta las elecciones? Yo creo que es muy difícil que tenga un impacto realmente profundo más allá como vos estás planteando una sensación no de mejora sino de frenada de la caída yo creo que eso puede llegar a lograrlo parcialmente pero vamos a tener este año una inflación no inferior al 41 o 42% siempre y cuando no nos vuelva a sorprender una corrida cambiaria principalmente relacionado al esquema de incertidumbre y dependencia internacional que tiene la economía argentina pero por otro lado es difícil imaginar una mejora real de la economía cuando estamos con la capacidad salarial más baja en los últimos 11 años no con una caída de 16% de que gobierna Mauricio Macri o sea esos son los números verdaderos caída de consumo caída de salario crecimiento de la pobreza digo no porque uno pueda comprar en cuotas va a poder comprar algo porque las cuotas se van a terminar pagando finalmente hay Nicolás que tal buenas tardes Marcelo Batis te saluda hola ¿cómo estás? buenas tardes si no te preguntaba para los próximos meses digamos la mayoría de los de los constructores economistas dicen que va a haber digamos una leve baja de la inflación pero que más o menos todos reconocen que no no va a poder perforar un piso del 2% mensual ¿la UMED más o menos coincide con este diagnóstico o tiene otra visión? Bueno nosotros hemos hecho un diagnóstico de 3 escenarios un escenario positivo con una inflación del 41% y un escenario negativo que tampoco descartamos con una inflación superando el 60% y llega a haber una movida cambiaria también vinculada al proceso de incertidumbre electoral que ha generado este propio gobierno entonces digo es muy difícil pensar cómo va a ser el escenario en el resto del año porque a pesar que el gobierno trata de dar la sensación que ha logrado esta primavera cambiaria el nivel de debilidad estructural que tiene nuestro país a partir de la enorme toma de deuda a partir de seguir sosteniendo el negocio financiero puede hacer también que ese produjo una fuga importante como ocurrió en los meses que nos llevaron a la profunda devaluación que tuvo la Argentina estábamos hablando recién del consumo de la capacidad o de la posibilidad de repuntarlo en base a estas medidas de estímulo que está alargando el gobierno y lo primero que surge es la contradicción entre estas medidas de estímulo y la tasa del 70% es como que hay una contradicción permanente o dos visiones en la Casa Rosada una extremadamente conservadora que sube la tasa del 70% y alguien que dice para ganar las elecciones hay que hacer consumir a la gente esa contradicción también se paga en términos de crisis económica o de dolarización de cartera porque en la medida que uno ve que no hay coherencia en un discurso me imagino que también alienta todas las especulaciones es que yo creo que no estamos en el peor de los mundos un gobierno que ha tomado conciencia de la crisis demasiado tarde que se ha enamorado de su dogma económico que nos ha traído a esta realidad de crisis casi estructural entonces trata de repetir parte de lo fue su estrategia en el 2017 que objetivamente le dio resultado porque ganaron las elecciones en mitad de término en el distrito más importante para ellos que era la provincia de Buenos Aires pero debemos remarcar que la máquina social el tejido social está mucho más desgastado porque tuvimos un 2018 catastrófico y el 2019 no ha sido mejor entonces pensar que con unas cuotas o con créditos que puede dar el ANSES se puede lograr una recuperación económica la verdad es imposible lograr esos números que el gobierno trata de tener yo creo que lo que intenta hacer es generar una pequeña sensación de bienestar para intentar reajuniar uno o dos puntos más durante el proceso electoral y confundir a un sector de la sociedad que puede finalmente llegar a creer que lo peor haya pasado pero la verdad es que hasta que no haya un cambio profundo de modelo económico y un nuevo gobierno en la Argentina vamos a seguir en una tendencia de caída como venimos hasta el presente Nicolás mientras estamos hablando se está conociendo la información de que el presidente Macri le ofreció a Pichetto la candidatura vicepresidente para acompañarlo en la fórmula qué sorpresa si es una información confirmada creo que Pichetto muchos votos no le va a aportar a Mauricio Macri en ese sentido me parece que puede ser un mensaje para un sector minoritario del peronismo pero recordemos que Pichetto no está teniendo ni siquiera la capacidad de poder reelegir su banca en la provincia de Río Negro lamentablemente su declaración ha sido muy negativa en los últimos meses vinculada a la unidad o se está con la unidad y se acompaña Alberto Fernández y Cristina Kirchner o se funcionan las políticas de ajuste de Macri si, uno tiene la sensación de que lo que está cerrando es Macri con alternativa federal si, con una parte no sé si yo la verdad no creo que ni siquiera Pichetto tenga la capacidad de traccionar a Juan Urtubey espero que Juan Urtubey sostenga lo que dijo en un acto público las semanas atrás que tiene una mirada crítica obviamente a Mauricio Macri y también del espacio de Alberto Fernández y Cristina Kirchner creo que ellos finalmente terminan acompañando las políticas de ajuste de Cambiemos hacen exteriorizar su falta de compromiso con el partido político que dicen integrar si, probablemente esté mirando más que Urtubey a Schiaretti también cerrando con ese peronismo provincial como lo definió alguna vez Alberto Fernández de Córdoba bueno la verdad tengo la expectativa que Juan Schiaretti en algún momento termina acompañando si no hacen la primera vuelta sea en el ballotage a un gobierno que promueve políticas distintas muchas más cercanas a las ideas que él tiene y que él impulsa en Córdoba que nada se vincula a las políticas de ajuste de Macri yo creo que Schiaretti cree en un estado presente cree en un estado que regule la economía que no es lo que está ocurriendo hoy en día y también Schiaretti ahí dirige un peronismo que también tiene otras expresiones ¿no? algunos intendentes del interior de su provincia que ya se han manifestado a favor de acompañar la fórmula Alberto y Cristina Fernández bueno porque también se hablaba entre las posibilidades que se barajaron en los últimos días que la hija de la Sota la aconsejada Natalia de Lecta con Natalia de la Sota podía ser la la acompañante de Macri que bueno finalmente no fue pero se barajó esa posibilidad sí creo que hay muchos trascendidos pero que estamos a a días a horas del cierre del frente y a 10 días del cierre de las candidaturas y ahí se va a poder clarificar en qué lugar de la historia se quieren plantar los distintos dirigentes argentinos creo que una inmensa mayoría de la sociedad ya le ha puesto punto final a estas políticas de ajuste el desafío realmente creo que es construir esa mayoría necesaria no solo para ganar las elecciones sino para enfrentar también la crisis ¿no? que va en la línea que está planteando Cristina Kirchner la necesidad de un nuevo contrato social porque superar la situación de vulnerabilidad económica y de crisis social que tenemos va a demandar un acuerdo que trasciende una fuerza política y que demanda también la participación del sector del trabajo de los movimientos sociales y del sector del capital para romper muchas veces con antinomias innecesarias que ha transitado también la Argentina y sucedió en el propio gobierno de Cristina Kirchner Nicolás te agradecemos mucho este contacto con Precisiones Bueno muchísimas gracias que tengan buenas tardes Fue un gusto fue Nicolás Trota el director de la Universidad Metropolitana de los Trabajadores En Acción Energy ponemos lo mejor en todo lo que hacemos por eso expandimos nuestra refinería para seguir creciendo en Campana estamos invirtiendo en el mayor proyecto de refinación en Argentina de los últimos 30 años con el objetivo de producir más y mejores combustibles Acción Energy nuestro compromiso es poner lo mejor siempre Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma el tema es que funcione como Banco Credit Cop que te da las mejores promociones ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar Sumate a Credit Cop una idea que tiene otra forma y que funciona ¿Tenés Credit Cop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credit Cop Cooperativo La banca solidaria Aplicable a la cartera de consumo más información en www.bancocreditcop.coop En verano tu consumo eléctrico suele aumentar La iluminación LED consume hasta 8 veces menos energía que otras lámparas y no genera calor Ahorrar están tus manos con el simulador de consumo Adenor Ingresa ahora desde todos tus dispositivos a simulador.adenor.com IRSA Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces IRSA Líderes en Real Estate 3 2 1 Play Llegó Movistar Play Ahora los que somos Movistar tenemos series y películas gratis para ver donde sea Si tenés internet Movistar o plan móvil solo tenés que descargar Movistar Play Es gratis Dale Play a disfrutar Movistar Elegí todo Válido del 1 del 3 al 31 del 8 del 2019 Más info en movistar.com.ar barra Movistar Play 15.54 minutos en la ciudad de Buenos Aires Estamos con esta gran novedad ¿no? A minutos de que Massa anticipe cómo iba a jugar se confirma que Macri Pichetto va a ser la fórmula del oficialismo la fórmula del gobierno para aspirar a la reelección de Macri Una novedad bastante significativa porque primero no está ninguna mujer acompañando a Macri como fue siempre la idea de los gestores de los ideólogos de las campañas Anoche le hicieron un reporte a Pichetto le preguntaron si iba a aceptar a ser vicepresidente no dijo ni si ni no dijo nadie me hizo un ofrecimiento de esa naturaleza Pero también porque no está el radicalismo ¿no? Hay que ver cómo deja esto al radicalismo dentro de la alianza Cambiemos Antes de seguir con el salario llevamos con algo de información institucional de empresa luego de que algunos cambios internos la empresa Of The Pimp atraviesa uno de sus momentos más prometedores con la inclusión de nuevos planes aliados estratégicos y la innovación como bandera Hace más de 48 años Of The Pimp comenzaba su recorrido en la industria de la medicina y las obras sociales Hoy la organización ya cuenta con más de 400.000 afiliados una amplia gama de planes y más de 7.000 prestadores repartidos en todo el país Sin embargo 2018 fue un año de inflexión para la empresa En mayo José Berasiurtoa ingresó a Odepin como administrador y en septiembre fue designado como interventor según el decreto 858 firmado por el presidente Mauricio Macri y la ministra de Salud y la ministra de Salud y Desarrollo Social Carolina Stylen con el objetivo de regularizar y mejorar la eficiencia de la firma Como todos los años el Banco Ciudad ofrece promociones con importantes descuentos de hasta el 40% y 6 cuotas sin intereses para celebrar el Día del Padre En días preestablecidos desde hoy y hasta el 14 de junio los clientes del Banco Ciudad podrán acceder a descuentos y cuotas en sus compras con tarjetas de crédito en grandes shopping y reconocidas tiendas de indumentaria Entre los principales beneficiarios para el Día del Padre se destacan un 40% de descuento y hasta 6 cuotas sin intereses en comercios seleccionados de indumentarias como Grimoldi La Martina entre otros También en estos días en estos mismos días los clientes del Banco Ciudad podrán realizar sus compras en Dexter Movibuy Dexter y Stock Center con 30% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés Y Marcelo yo no estoy viendo todavía reacciones pero me gustaría saber cómo se toma esta decisión en la alianza Cambiemos Bueno el radicalismo venía especulando con tener un vicepresidente un candidato a vicepresidente por lo menos hablamos con propiedad precandidato si estamos en las PASO todavía no creo que les guste demasiado pero bueno se verá si es un sapo dispuesto a tragárselos o no esto en todo caso cuando hablaban de ampliar la alianza Cambiemos a lo mejor es un argumento que tiene Macri para decir bueno acá tienen la ampliación de la alianza se verá me parece que es muy determinante saber primero si Pichetto es título personal o es una alianza con la alternativa federal este peronismo oficialista que tiene su mayor caudal de voto en Córdoba pero también fuerte presencia en Salta que en algún momento se ilusionó con generarse en la tercera fuerza pero que después fue cooptado por el gobierno se hablaba en un momento yo recuerdo hace unas semanas había escuchado esa posibilidad que había un acuerdo entre Pichetto y Beretilne que en Río Negro igualmente Río Negro un aporte un caudal electoral muy grande para el país por el cual Beretilne podía ir como candidato a senador de Cambiemos y Pichetto como vicepresidente algunos lo consideran como una posibilidad un tanto remota pero bueno al menos una de esas dos posibilidades ya se está dando entonces tenemos Macri y Pichetto la fórmula del gobierno una alianza que se reformula del oficialismo deja de ser el radicalismo parece ser la principal fuerza para sostener al presidente Mauricio Macri y pasa a ser el peronismo por lo menos un sector importante del peronismo si es que Alternativa Federal está encolumnado detrás de esta nominación de Pichetto la posibilidad de fuga del radicalismo estaba en la medida que hubiera una tercera opción el radicalismo difícilmente se vaya a apoyar la fórmula Fernández Fernández pero puede apoyar a Roberto Lavagna pero si Lavagna no se presenta no sé no, Lavagna está firme como el tercer candidato Lavagna ya anunció su candidatura ya lanzó su candidatura estaba esperando ver qué hacían los radicales si se sumaban o no el partido socialista ya se definió esto me parece que va a ser de estas últimas 24 horas estas próximas 24 horas un poquito más estas 30 horas hasta el cierre de las alianzas me parece que todavía va a dar para hablar me parece que todavía va a quedar alguna sorpresa esta es una gran sorpresa me parece que va a quedar alguna más y con esto nos despedimos hasta el próximo martes a las 15 por Ecomedios AM 1220 estuvo Pilar Woffert en la producción periodística estuvo Gerardo en la operación técnica Marcelo Batis y que le habla Fernando Alonso en la conducción muy buenas tardes precisiones fue una realización de el tablero producciones